¡Ponte cómodo, rapaz! ¡Esta es una pieza rara! ¿Qué es? ¡El legendario Beth Fa! ¡Es una historia llena de codicia y empapada de tragedia! Quedan muy pocos Fa debido a sus glándulas deliciosas. Pero no pretendo robarle los órganos a la pobre criatura. Quiero llevarla al mesón, donde puede que algún día le encuentre pareja. ¿Vas a hacer de casamentero? ¿Ya habías pescado Fa antes? No, pero la pesca consiste en dejar el mundo mejor que como nos lo encontramos. Una onda solo es tan buena como la piedra que tiras. ¿Te apetece una historia, rapaz? En fin, después de años buscando a la gran ballena, volví a mi hogar. Las costas heladas de Sacavitar, donde empezó mi historia. Aquel mundo que me vio crecer y me acogió no parecía sino una luna ante mis ojos. Era tan... pequeño. Volví a pie a la cueva de Undan. Pero la encontré vacía y más fría de lo que recordaba. A veces, rapaz, la verdad trae paz. Y a veces trae tristeza. El pez no siempre es como pensabas que sería cuando picó el anzuelo. Salí a rastras de aquella cueva y volví a mi aldea. Y lo que descubrí a continuación hizo que se me removieran las entrañas. Todos mis allegados, viejos y jóvenes, sufrían la hambruna y el frío. Pues el mismísimo Capitán Wan Yegwet se había dedicado a pescar en sus aguas. Y a arponear los pocos peces que quedaban para llevárselos fuera. Así me hallé una vez más en busca del temible Capitán y su tripulación. No solo por justicia, sino también para liberar a mi hogar. La próxima vez que hablemos, te contaré qué fue de mi cruzada. Concéntrate. Concéntrate.